¿Soy culera por vestirme de vaca en la fiesta de mi amiga? Hace unos meses mi grupo de amigos y yo nos juntamos por primera vez después de la pandemia. En este grupo todos somos foráneos viviendo en la ciudad. Yo soy la única que se quedó a vivir aquí, mientras que los demás regresaron a sus lugares de origen en lo que todo pasaba. En este grupo hay un vato con el que tuvo un romance platónico en su momento hace unos cuatro años. Bueno, la cosa fue que durante la reunión me levanté un momento para ir por algo de beber y cuando regresé, el hombre en cuestión les estaba contando de cómo estuvo enamorado a mí, pero que no intentaría nada porque respeta que ahora tengo novio. A lo que mi amiga dijo, ¿Cómo? Sí, una vaca. Pensé que de quien estabas enamorado era de mí. Hubo un silencio incómodo y agarré el valor y le dije, no es que no les guste porque sea fea, no les gustas porque son mala persona.